Como ven me he quedado solo y por supuesto tenemos una proposición muy agradable. Lili Rentería, Julio Prieto también del grupo Teatro Irrumpe dirigido por Roberto Blanco van a hacer una escena de la obra Doña Rosita la Soltera de Lorca. Esta escena es la famosa escena de la despedida. Con ustedes, Lili y Julio. Lili Rentería ¿Por qué tus ojos traidores con los míos se fundieron? ¿Por qué tus manos tejieron sobre mi cabeza flores? ¿Qué luto de ruiseñores dejas a mi juventud? Pues siendo norte y salud tu figura y tu presencia rompes con tu cruel ausencia las cuerdas de mi labo. Ay prima, tesoro mío, ruiseñor en la nevada, deja tu boca cerrada de imaginario frío. No es de hielo mi desvío que aunque atraviese la mar, el agua me ha de prestar nardos de espuma y sosiego para contener mi fuego cuando me vaya a quemar. Una noche, adormirada en mi balcón de jazmines, vi bajar dos querubines a una rosa enamorada. Ella se puso encarnada siendo blanco su color, pero como tierna flor. Sus pétalos encendidos se fueron cayendo heridos por el beso del amor. Así yo, primo, inocente en mi balcón de atallanes, daba al aire mis afanes y mi blancura a la frente. Tierna la sede intrudente, alce los ojos de mí. Y en mi corazón sentía agujas estremecidas que me están abriendo heridas, rojas como la alegría. He de volver, prima mía, a llevarse a mi gado en barco de oro cojado con las velas de alegría. Luz y sombra, noche y día, solo pensaré en mi querer. Pero el veneno que vi el temor, sobre el alma sola, tejerá con tierra yola el vestido de mi muerte. Cuando mi caballo lento coma tallos con rocío, cuando la niebla del río empaña del mudo del viento, cuando el verano violento ponga de llano carmesí, y la escarcha deje en mí alfileres de lucero. Te digo, que me quiero, que me moriré por ti. Yo ansío verte llegar una tarde por Granada, con toda la luz alada por la nostalgia del mar. Amarillo limonar, haz mi vero desangrado, por las piedras enredados impedirán mi camino, y Nardo se encorberí, no pondrá loco mi quejado. ¿Volverás? Sí. ¡Volveré! Que paloma iluminada te anunciara tu llegada. El paloma de mi frente. Mira, que yo volveré sábanas para los dos. Con los diamantes de Dios, y el clave de su costado, juro que vendría a tu lado. Adiós. Adiós, primo. Prima. Adiós. 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 Gracias.